A mi cuando yo muera no quiero que me entiendes Yo no quiero una tumba, les pido a mi me creme Para que no recuerden que existí yo en este mundo Y cenizas les pido, las arrojen al río Está comprobado que todo el que muere Te llevan flores los primeros días Al pasar del tiempo esto se vuelve rutina Ya no habrán más flores ni limpiarán tu tuba Como no quiero que lo mismo hagan conmigo Mi cenizas les pido, las arrojen al río Y así las aguas borrarán lo que pilló Y así más nadie sufrirá más el dolor Y así las aguas borrarán lo que pilló Y así más nadie sufrirá más el dolor A mi cuando yo muera no quiero que me entierren Yo no quiero una tumba, les pido a mi me creme Para que no recuerden que existí yo en este mundo Mi cenizas les pido, las arrojen al río Está comprobado que todo el que muere Le llevan flores los primeros días Y al pasar del tiempo esto se vuelve rutina Ya no habrán más flores ni limpiarán tu tuba Como no quiero que lo mismo hagan conmigo Mi cenizas les pido, las arrojen al río Y así las aguas borrarán lo que pilló Y así más nadie sufrirá más el dolor Y así las aguas borrarán lo que pilló Y así más nadie sufrirá más el dolor Y así más nadie sufrirá más el dolor Bueno, pues no sé, entonces la acción no marcó